Yo opino que Funes Mori era un gran goleador, inclusive histórico del Monterrey. Recordemos que le han notado a casi todos los equipos y era una garantía. Aquí lo que pasó fue que no tuvieron buena visión, más que todo el entrenador. Pudo haber sido que tuvo alguna mala relación o no sé, pero Funes Mori era garantía de gol. Para encontrar un jugador de esos va a ser difícil. Yo creo que sí se equivocó, aunque no soy rayado, pero sí estimo que es un jugador que le dio mucho a la institución y sí se equivocó. Si verdaderamente era un jugador que pesaba en la institución por los resultados que les dio. A lo mejor con los aficionados no estaba muy bien identificado, pero sí debieron haberlo conservado para poder tener ciertas leyendas en la institución. Pues es que verdaderamente digo, o sea, es un jugador bueno, pero a veces ya los directivos exigen más y ya no dan más. O sea, yo pienso en mi persona que se le acabó el ciclo. Como es todo normal, llegan, triunfan, pero hasta un momento ya después va de picada. O sea, es la vida de cualquier oficio. Estamos en su momento joven, grande, viejo, ya se acabó. Ya se acabó el funeral, ya se acabó. Tal vez que por allá alguien lo rescate, a lo mejor todavía le queda algo. Yo creo que eso es una negociación muy futbolera en todo el equipo, con cualquier otro trabajo, ellos también tienen que renovarse, ¿verdad? Yo como Tigre y todo, también en Tigres ha sucedido lo mismo, ¿verdad? Jugadores muy representativos del club, pues también han tenido que buscar sus propios espacios. Llegan ciclos, como lo se dice, y yo creo que él cumplió con su ciclo, y lo cumplió muy bien. No queríamos que nos metiera goles. Sí, la verdad sí, Funes Mori ha reventado, ha tenido sus bajas, pero también ha reventado el tiempo que ha estado, la verdad. Sí, 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 se equivocaron en eso. Yo digo que en Pumas no lo van a aprovechar como es en Rayados. Ya estaba bien acomodado en la plantilla, no tiene nada que hacer allá de aquel lado.